Hola muchachos y muchachas de todas las edades, ¿qué tal, cómo están? El día de hoy me encuentro en la heroica provincia de Chupaca, en donde ya prácticamente es el último día de las celebraciones en honor a Cruz de Mayo. En este caso, 9 de mayo, último día con los minutos, como podemos ver aquí, haciendo sonar su zumba, su látigo. Espero las imágenes que pueda llevar hasta su pantalla sean desagrado, me regalen un pulgar arriba y se suscriban al canal para más contenido así. En esta oportunidad me encuentro en el barrio de Pincha, ahora sí, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal viveza? ¿Qué tal viveza? ¡Salud! ¡Negro! Bueno muchachos y muchachas, ya ven, después de haber refrescado la garganta, los viejitos sacan a bailar a los crecentes, a las invicadas. Y nunca falta un negro haciendo sus graciosadas. Así es amigos, la linda provincia de Chupaca con su tradicional chapich, fiesta de cruces, desde el 12 de mayo hasta el 19 de mayo de todos los años. Aquí tenemos un negro bien identificado con el canal de YouTube, amigos. No se olviden de suscribirse al canal y regalarme un pulgar arriba. Un enorme saludo para Eric Lazo Aguirre y su familia. En el barrio Tomapatac de Chupaca. ¡Ay, ay, ay! ¡La pareja del año! El negro y la negra de Tomapatac. ¡Así se va despidiendo la fiesta de crisis en la provincia de Chupaca con los negros! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Así es, estimados amigos, así se divierte la gente en la provincia heroica de Chupaca en el último día de su posibilidad de la danza guerrera de los yaquis con los negritos en honor a la Santísima Cruz de Mayo. Espero el video sea desagrado. Compártanlos y es así, ya que vendrán más gente en el lindo Valle del Mantares. Un saludo para mi papá, que tenga cierre, para Ernesto Comerdo Filandes. Acá el negrito nos dice un saludo para su papá, Ernesto Comerdo Jiménez, negro mayor de Tomapata, que tenga cierre, que el pato descansa. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Estos negros, estos negros son la muerte. Así es, muchachos y muchachas, no se olviden de suscribirse al canal. ¡Vamos! ¿Oí qué? ¿Oí qué? ¿Oí qué? ¿Oí qué? Acá el negro bien identificado con el canal de YouTube No se olviden de suscribirse Buena negro No se olviden de suscribirse al canal de YouTube No se olviden de suscribirse al canal de YouTube No se olviden de suscribirse al canal de YouTube Que más tarde será el tradicional Cortamonte En este último día de la festividad en honor a la Santísima Cruz de Mayo No se olviden de suscribirse al canal de YouTube No se olviden de suscribirse al canal de YouTube Y chévere, chévere la experiencia con Tomapata Acá están sacando ya el respectivo árbol para el Cortamonte Listo para el Cortamonte No se olviden de suscribirse al canal de YouTube muchachos, después de haber hecho un poco de ejercicios apoyando a los negritos a traer sus montes, sigue la diversión para los negros, en el último día de las fiestas de mayo de la provincia heroica de Chicoacá, en esta oportunidad con el barrio Toma Patac y su negra sexy, directamente desde las modernas los negros de Victoria's Secret, de Soho Color, ahí tenemos no se olviden amigos de suscribirse al canal de Youtube, de seguirme en la página de Facebook de Aukey, tu amigo y señor, siempre para compartirte un poco del Valle del Mantaro acá podemos ver ya el almuerzo lo justo y lo necesario para continuar con las festividades aquel negromozo de Toma Patac ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno muchachos y muchachas, ahora nos encontramos en el barrio de Tarma Patac en el barrio de Yauyo en el último día de las fiestas, en honor a la Santísima Cruz de Mayo en la heroica provincia de Chupaca ¡Gracias! 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 ¡Gracias!